vale vamos a registrar las cajas y hoy por aquí cajas y una de matino tengamos mejor en aquella otra que ojo o munición vale estoy haciendo una empresa y así se salva la tribu gente ¿dónde? ah bueno vale los hostia estos estos si es como se mata a la gente si se obtiene un auto gratis y balas y sobre todo cangrejes que no se pueden matar por alguna razón pero cangrejes coño coño pararon aquí pararon pero no ante mi fuerza a huevo y así se consigue un auto ¿verdad? venga gente no gente atrás no vamos ¿qué viene en eso? vale balas balas para mí ante toda la humildad ¿no? gasto pocas y la verdad gano mucho un perro 5 minutos más tarde vale llegamos llegamos chicas llegamos chavos lo busques está dura la 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 pirula vale pues vamos a subir esperando que no pase nada porque está más oxidado que tu que tu prima Y esto Vale Hostia, pensé que era un fantasma Vale, cuidado, cuidado, cuidado No, aquí abajo Casi me caigo, casi me caigo Vale, llegamos a la mitad Aquí subimos por acá Ya vamos para acá y aquí por dentro por dentro por dentro o acá o acá ya llegamos así de fácil sensibles para toda la familia llegamos hasta un lugar donde nadie había llegado antes y lo que es esto abrimos esto la misma el cuchillito pin ya que no tengo llaves estamos aquí subimos esto de acá y activamos esto y listo desbloqueado a la nana por esto vale y ahora aquí tengo un barco y más rápido 4 ha sido más y no fuimos gente y no fuimos o fuimos para la otra como son los cracks dejamos era patita está arriba vale chicos llegamos a la mansión del doctor ahora llegamos aquí a la mansión esta embrujada con los mismísimos fantasmas que he matado yo mismo con mis propios manos vale y vamos a entrar a esta casa tengo una granada buenas aceituna o coño qué susto a mí me gustan las rojas las moradas te ayudan a pasar los días grises mucho texto todas son excelentes la verdad las amarillas no no las tomes seguramente te maten la mezcla aún no está bien dicho esto soy el doctor Earnhardt y aquí estoy si estoy claro yo soy jason dennis me dijo que podrías ayudarme que encontraste a uno de mis amigos uno de tus amigos más tarde voy a destilar una remesa qué ah te te referías a la chica a daisy ah pero era daisy pensaba que me estabas hablando en clave ¿dónde está? pues está en mi casa aquí vale vamos a ver a daisy ¿qué pasa con daisy? es una trampa ¿eh? oh sí cabrón no lo sé entramos es una trampa te juro que te juro que si le hizo algo a mi amiga daisy oh espera oh ah aquí es para nada aquí le hizo algo a mi amiga que la verá conmigo laisy pero qué ¿qué te hizo el doctor mal parido? laisy soy yo ¿qué está? está ardiendo sí por supuesto cuando la encontré se había cortado en el brazo lo que por sí solo no es preocupante pero también atravesó un campo de anti-aris toxicaria no el árbol de lupas no el que te pone happy no yo creo que sí señor acabo de comprobar la caja está vacía ¿dónde puedo ir a por más? tú trae un par de setas de la cueva y todo irá como la seda setas de la de las que te ponen las que te ponen así como gracias doctor no pasa nada la chica debe vivir por los dos por los dos mi amiga no tuve cabrón viejito mañoso pero vale setas en la profundidad vale tengo que aquí hay cositas guapas tengo que ir ahí abajo pero aquí tiro lina casualidad de la vida casualidad de la vida que hay bastante oh un cerdo 2 2 dónde dónde no estoy perdón 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 tenía sus pieles vale voy a por aquel por aquel para que se me oye oye ah no aquí murió ese es otro no y uno es decir es pues ahora puedes crear más y en la caja de cosas ella a otra caja que la vamos a traer para no desperdiciar porque son dos laditos tienen para mucho vale digamos con la misión esta una granada pero no fue acá el chito el chito vamos a subir un poco vale lo más que pueda y poco no ¿Dónde era? ¿Ya me perdí? Ah, coño, perdí Ya me había perdido Salí, salí, no respiro Salí Espero que este doctor loco sepa lo que hace Yo también espero, eh, porque Estos viajesitos Ay, perdón Con un salto de fe ¿Salto de fe? ¡Ah! Un mandazo sin inscrib Estoy bien No pasa nada, estoy bien ¡Rubé, cabrón! Vale ¡Mierda, me traigo! ¡Ah! Le dije Pero no Alex B, nunca va a morir aquí Bueno, tal vez si viene alguna... ¡Ostras! Ah, no, por aquí, coño Tal vez iba a morir, pero... 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 ahora mismo no En principio no, porque al principio es súper fácil, ¿vale? Tal vez si voy a morir ¡Hola! 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 ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde coño estoy? ¿Qué es esto? ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Oh! Espera, espera, espera ¿Qué es esto? ¡Drogas! Me gustan las rojas ¿Y a mí tu hermano? ¿Estás despierto? Buena ¿What? ¿No coño? ¿Estoy caminando para arriba? ¿Qué pico? ¿What? ¡Hola! ¡Habla por medio del Guerrero! ¡La senda lleva al corazón de la jungla! ¡Hola pajarito! ¡Has llamado al estudio! ¡El papel es mío! ¡Mentira! ¡Oh! ¡Qué épico! ¿Cómo? ¿Adultos? Ostras, Lisa Quieta ¿Qué cojones es esto? De repente Se volvió un juego Un juego recién ¿Vendrás a mi grabación de piloto el mes que viene, no? No, no puedo Voy en una isla de piratas Hola Permiso, voy a... ¿Estás jugando o qué? Permiso, voy a abrir No, no te pases de mamón Permiso, voy a abrir, déjame abrir Gracias Hola ¿Qué tienes miedo? Eres un crack con la pistola ¿What? ¿Me vas a dejar salir? ¿Y Trump? ¿Trump? 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 ¿Qué es esta? ¡Qué mierda me caí! Vale Ahí está No quiero saber nada No quiero saber nada Déjame, déjame No quiero saber nada Yo era todo un racismo ¿Por qué esa mierda? Tengo todo ese trabajo por esto Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Pero aquí hay una cajita Pero tengo miedo Tengo miedo Oh, un cañón Qué guapo ¿Qué sirve? ¿Cuánto tiempo estás ahí abajo? Hostia, si soy de noche ¿Verdad? Para mí Para mí Todo lo que sea Agujitas Para mí Vale Esta misión estuvo guapa Pero Estuvo guapa ¿Quiere subirme? Vale Me dio Me dio un poco de canguele La casa Que estuvo moviendo Ese sí me dio un poco de canguele Lo demás Lo demás Subórtico Muy buen papu que soy Ah, otra Otra herramienta ¿Ve? Para mí Sí, sí Para mí Esto 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 Como que a veces Se bugea A veces Como que quiere interactuar Y a veces No Hace cosas raras ¿Qué pasan aquí? ¿Te ayudamos? Vale Vale Señor Oh, más Yo lo voy a hacer Oh, pero aquí está esto Esto lo quiero probar Esto lo quiero probar Señor Señor Oh ¿Qué es esto? Oh, Jason Qué agradable sorpresa He preparado unas pirulas Mientras estabas por ahí Ah, sí La chica Ya está despierta Pero tiene mucha fiebre ¿Dónde andan las puñeteras? Ah, sí Me las he acabado Ya tengo las setas Fabuloso Dámelas Necesito Un par de minutos Para preparar la medicina Andame a verla Vale Ya hicimos todo esto Entramos Que le hagamos a la niña ¿Por qué? Porque la niña está muriendo Vamos para arriba Nena ¿Estás bien ahí? Jason ¿Cómo te sientes? ¿Conseguiste huir? Imagina cómo me siento Ese doctor es muy peculiar Ah, bueno Es inofensivo De hecho es un encanto Me trajo hasta aquí Me escapé de la caravana Luego acabé desmayándome El doctor me salvó Menos mal que has huido Sí Todo esto es una mierda Jason, ¿qué pasa? Grant, Leanne Para Daisy No De verdad, lo siento Pero ¿Eso es todo? Yo ¿Qué es esto? ¿Estarás bien si me voy? Debo hablar con el doctor Sobre los demás Sí ¿Seguro? Vete Jason Quien lo haya hecho Quien haya matado a Grant Merece morir ¿Puedo hablar contigo? Claro, dime Quiero agradecerte que la salvaras Solo era mi deber Mi hermano y tres amigos míos Siguen desaparecidos Cuando los encuentre ¿Puedo traerlos aquí? Imposible No puedo permitirme Tener aquí Rehen Estebas Sus hombres Me compran Material All the time Entonces Este es el sitio Más seguro No se les ocurrirá Buscarlos aquí Es cierto, doctor Puede traer aquí A los demás Si no, morirán Agnes ¿Cómo voy a negarte nada? Claro que pueden quedarse Voy a necesitar Una dosis doble Para tranquilizarme Estaré bien Espera aquí, ¿vale? Voy a encontrar a los demás Jason ¿Viste con tu amiga? Sí, sí Está bien Gracias, Dennis Tú lo has hecho posible No yo Es tu victoria ¿Dónde están los demás? ¿Hay algún modo de buscarlos? Cualquier cosa que me ayude Mira Jason Los piratas usan una antena parabólica En el Medusa Para comunicarse No Es tu gastos Y Eran Está bien 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 voz Sal Ya Bien Tu Ya Ya Gracias.